Estrenando ubicación en el paraje de San Isidro este año, las actividades del Día del Agricultor contaron con el respaldo de la propia hermandad del patrón del colectivo, así como de algunas cooperativas y bodegas criptanenses y varias empresas colaboradoras. Organizando el evento, la propia Concejalía de Agricultura, que volvía así a apostar por las tradiciones ligadas al campo, con el desarrollo de actividades como la arada conyunta de mulas, el lanzamiento de azadón o el trofeo de habilidad con tractor y remolque. Y una vez más, el colectivo respondió y fueron muchos los que participaron de estas actividades, uniéndose también a esta jornada de convivencia en la que se reivindicaba el ser manchego en el Día de la Feria dedicado a lo nuestro. ¡Gracias! ¡Gracias! Finalizadas las competiciones, se entregaron los premios a los ganadores de las mismas. Así, en el concurso de arada con mulas, los premios fueron a parar a José María López, Jesús Fernando Calonge y Francisco Villafranca, primer, segundo y tercer clasificado de la competición, que recibieron, aparte de los trofeos, diferentes productos. En lo que se refiere al concurso de lanzamiento de azadón, la categoría adultos fue vencida por Francisco Villafranca, con 28 metros 40 centímetros, seguido de José Gregorio Horta, con 27 metros 30 centímetros y de Ignacio Vela, que logró 27 metros 10 centímetros. En la categoría juvenil, el ganador fue Manuel Cruz, con 17 metros 30 centímetros, seguido de Francisco Cruz, con 10 metros 60 centímetros y de Paula Manjavacas, que logró un lanzamiento de 9 metros. Finalmente, en habilidad, con tractor y remolque, la categoría comarcal la vencía Jesús Miguel Benito y al segundo puesto lo alcanzaba Diego Muñoz. Mientras que la categoría local, el podio lo completaron Francisco Villafranca, Gregorio Muñoz y Tomás Cruz. Compartiendo esta mañana, en el Día del Agricultor, agradecimientos a Bodega Final del Sar, a Viquiprés.